¿Cómo tratar el síndrome premenstrual y cuáles son sus síntomas? Para darnos los detalles recibimos a la doctora Lilian Fonder. Buenas noches doctora, bienvenida. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de a través de S&M llegar a sus hogares. Para mí un verdadero privilegio y un placer. Hoy vamos a hablar de un tema importante en las mujeres, que es el síndrome premenstrual. ¿En qué consiste el síndrome? Como su nombre lo dice, es un síndrome, tiene síntomas y tiene signos. ¿En qué consiste? A las mujeres les duele la menstruación dos o tres días antes de llegarle. Por ejemplo, si yo estoy esperando la menstruación hoy, desde el día anterior yo estoy empezando a tener un dolor menstrual importante. Ese dolor se mantiene incluso cuando estoy menstruando. Ahora, eso sí, lo que es seguro, seguro, es que al dejar de menstruar el dolor desaparece. Y esto ocurre en cada menstruación. Existe un incremento de las hormonas justo antes de llegar a la menstruación. Y cuando caen la LH, FSH, estas hormonas, se produce la menstruación. Pero antes, algunas mujeres tienen síntomas importantes a nivel emocional. Hay estudios que avalan que este tratamiento puede ir desde analgésico nada más hasta inclusive antidepresivo, porque muchas mujeres también se deprimen. Este es el síndrome premenstrual. Esto es muy frecuente en las mujeres, sobre todo en mujeres jóvenes. Cuando digo jóvenes, son mujeres que en la mayoría de los casos, pues son nulíparas, que todavía no son madres. Y ojo, no es que no sean embarazadas, son mujeres que no son madres. Hay estudios que avalan que después de tener pareja sexual, el dolor puede disminuir. E incluso después de tener hijos, el síndrome premenstrual tiende a disminuir y en otros casos desaparecer. Es importante porque esto se trata en general con analgésico, que hay que empezar a utilizarlo justo cuando empieza el dolor antes de llegar a la menstruación. No va a esperar tener la menstruación, no va a esperar tener la molestia, sino que antes usted empieza a utilizar el analgésico que acostumbra usar para el síndrome premenstrual o para esas molestias previas. ¿Qué es lo interesante con esto? Que hay estudios que avalan que las mujeres que están muy apegadas a los estereotipos de género femenino, o sea que son muy femeninas, tienden a tener más síndrome premenstrual. Porque fíjate, el tener dolor menstrual es una característica también femenina. O sea, una mujer que vive la menstruación sin dolor, que vive la menstruación con alegría, que vive la menstruación con placer, no encaja en el estereotipo de género femenino. Es una mirada también al síndrome premenstrual. Pero ojo, si tienes este síndrome, toma tu analgésico desde antes de llegar a la menstruación. Importantísimo, utilizar diuréticos naturales, como el agua de coco, el agua de piña, naturales que te ayudan a mejorar el síndrome premenstrual. Muchísimas gracias por todas sus orientaciones. 809-763-1779, número telefónico con el cual usted puede hacer contacto con la doctora Lilian Fonder. También puede seguirla en sus redes sociales, arroba Lilian Fonder, y visitarla en sus consultorios, tanto en Nuevo Centro como en la Clínica URSE.